Hola a todos, un saludo bien especial a los televidentes del canal 29, empezamos con otra emisión de Camarín TV, espacio informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca también, un saludo muy afectuoso a todas aquellas personas que se conectan de manera digital a nuestras redes sociales, aquí empieza este medio informativo de interés público para toda la región y por supuesto el país. Conferencistas nacionales e internacionales participaron del seminario Tendencias de la Ingeniería que realizó Unimayor, un espacio académico dedicado al nuevo conocimiento en ingeniería. El 5 de diciembre de 2021 la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realizará la socialización de experiencias significativas Unimayor, donde los principales protagonistas son los estudiantes que participaron de la convocatoria. Y les contaremos sobre el evento Una Noche de Coffee que realizó el proceso de bienestar institucional para todos sus estudiantes, egresados, docentes y administrativos en la jornada nocturna. El desarrollo de esta y otra información en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Con éxito la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca realizó el Seminario de Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática. En este evento participaron estudiantes, docentes y conferencistas de talla nacional e internacional. Con la participación de conferencistas nacionales e internacionales y de manera mixta, presencial y virtual, la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor realizó, en el marco de la conmemoración de los 54 años de la institución, el decimosegundo Seminario Internacional Nuevas Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática. Sí, con mucho orgullo quiero contarles que para esta versión tuvimos la presencia del profesor, doctorado en Ciencias de la Computación y profesor catedrático, investigador de la Universidad de Granada en España. Es uno de los profesores investigadores más relevantes y citados a nivel mundial. Está catalogado como en el 2% de los investigadores más influyentes en el área de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Él ha compartido con nosotros el día de hoy su conferencia central de inteligencia artificial y un caso de éxito relacionado con sus investigaciones. Asimismo, participaron importantes conferencistas nacionales que hacen parte de la Red de Instituciones Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, Red TTU, del país. Nosotros hacemos parte de la Red TTU, hemos tratado de hacer esos indicadores, de dinamizar esos indicadores en términos de movilidad y profesores visitantes. Y es así como también en esta versión tuvimos la presencia de dos investigadores de la Unidad Central del Valle del Cauca, una institución hermana. Ellos nos van a hablar acerca de lo que se está utilizando hoy mucho en temas de la ingeniería, la sostenibilidad ambiental. Un caso de éxito también en caso de estudios desde la ingeniería, las aplicaciones de la informática y desde el Tecnológico de Antioquia nos acompaña el profesor, nos acompaña el profesor Javier Mauricio Pinto, con una conferencia relacionada con el Internet de las Cosas en la Cuarta Revolución Industrial. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor continuará fortaleciendo sus espacios académicos con participación y experiencias internacionales que impacten de manera positiva, no solo a sus estudiantes, sino a la comunidad en general y al territorio. 32 proyectos sociales realizados por estudiantes Unimayor durante el segundo periodo académico del año 2021 serán presentados en el evento virtual Socialización de Experiencias Significativas de Proyección Social. El acompañamiento del Cuerpo de Docentes Unimayor fue fundamental en este proceso. El día miércoles 1 de diciembre del 2021, el subproceso de proyección social de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor socializará las 32 experiencias significativas de proyección social que realizaron los estudiantes Unimayor durante este segundo semestre del 2021 en el Cauca y otros sectores de la región. Estos espacios son fundamentales en la formación integral de los estudiantes porque además de contribuir en el desarrollo de las comunidades beneficiadas, los apoya en su crecimiento personal y profesional. Bueno, queremos contarles que participaron 32 proyectos de las diferentes facultades, de la Facultad de Arte, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Administración, desde nuestras diferentes líneas. Nuestra línea de emprendimiento, tenemos también nuestra línea de educación, tenemos también la línea de convivencia y cultura ciudadana y tenemos algo que es muy importante y que queremos reactivar este próximo año que es el servicio social Unimayor, que ya nuestros estudiantes empiezan a hacer sus propuestas de cómo podemos hacer esa reactivación. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar este 1 de diciembre en nuestra socialización que será de manera virtual. Los estudiantes desarrollaron los proyectos sociales apoyados por sus docentes, generando un gran aporte desde la academia a la solución de diferentes problemáticas de tipo ambiental, educativo, social, de emprendimiento y convivencia. Contamos con el gran apoyo de nuestros docentes encargados desde las diferentes facultades de la coordinación de proyección social. Son ellos quienes se encargan de que nuestros estudiantes hagan una buena formulación de sus proyectos y que también estos proyectos se puedan cumplir en el tiempo estimado. Recibimos constantemente también apoyo de los demás docentes en cada una de esas áreas que se interesan por todo el tema social de cómo nuestros estudiantes pueden ir desarrollando aquellas habilidades que si bien las conocen, pero les hace falta fortalecer en algún momento. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca felicita a quienes fueron parte de los 32 trabajos sociales realizados durante el segundo periodo académico del 2021 e invita a los demás estudiantes a presentar su proyecto social durante la siguiente convocatoria del primer semestre de 2022. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca viene participando de manera activa en los talleres de la región administrativa y de planificación RAP pacífico. Durante la última agenda, las universidades entregaron un importante documento de recomendación para la toma de decisiones en la política pública del Pacífico. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, como parte de la región administrativa y de planificación RAP pacífico, participó con los gobernadores del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño en el taller de socialización y entrega de los cinco documentos de recomendación para la conformación de la política pública en el Pacífico colombiano, un producto guía para los entes regionales. Junto con 13 universidades del territorio, 48 investigadores, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República, Unimayor trabajó en la línea de turismo cultural. Nosotros hicimos una reunión para socializar con todos los integrantes de la RAP a nivel de las gobernaciones de los cuatro departamentos, Nariño, Valle, Chocó y Cauca. Las universidades que hacen parte, las tres universidades que hacen parte de este proceso de la construcción del observatorio regional, que básicamente apunta a una investigación de carácter interinstitucional, donde el colegio mayor participó de manera puntual con el turismo cultural. Se hizo ya la socialización de los resultados. Tuvimos la oportunidad de adelantar ya un conversatorio con las autoridades regionales, porque básicamente este ejercicio tiene como objetivo construir una política pública en torno a estos elementos que se construyeron de manera conjunta. Asimismo, es importante indicar que luego de la socialización, los gobernadores se comprometieron a establecer dentro de sus procesos de planificación las iniciativas propuestas por la academia en términos de consolidar y visibilizar una política pública regional. El trabajo de Unimayor con la RAP continúa. Es la creación conjunta de valor en torno a ciertas actividades culturales que se registran en las diferentes zonas de estos departamentos. Entonces, por ejemplo, Nariño con los carnavales de blancos y negros, el Petronio Álvarez en el Valle, las fiestas de San Francisco en el Chocó y, por ejemplo, el Congreso Gastronómico de acá, de la ciudad de Popayán. Entonces, el turista cuando se vincula y hace parte de esta cadena, pues obviamente está haciendo una co-creación y está teniendo, digamos, una oportunidad diferente de hacer turismo. Entonces, este ejercicio es justamente un primer avance porque lo que comentábamos con los gobernadores es que esto se tiene que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir avanzando en hacer ese mapeo porque no solamente son estas actividades, hay muchas más en los departamentos y esas son las que tenemos que entrar a visibilizar. La región administrativa y planificación RAN Pacífico se creó como una apuesta de diferentes actores sociales de Cauca, Valle, Chocó y Nariño para descentralizar las iniciativas de desarrollo territorial y fortalecer las oportunidades de vida de las comunidades de la región suroccidental de Colombia. Primer bloque de mensajes institucionales aquí en Camarín TV, pero ustedes muy atentos porque ya regresamos con más información. Aún en medio de la adversidad, la educación superior es un proyecto de vida y hoy estamos contigo para hacerlo realidad. Sé parte de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, y aplica a los beneficios, incentivos y programas nacionales para el pago de tu matrícula. Nuestras carreras tecnológicas y profesionales en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada mineducación. Hola, mi nombre es Andrés Ladí. Quiero contarte cómo preinscribirme y me facilitar iniciar mi proceso de solicitud de crédito educativo con Citex. El primer paso fue ingresar a la página web de Citex y preinscribirme. Casi de inmediato recibí una confirmación del inicio de mi proceso y a partir de ahí todo fue muy fácil. Me notificaron los pasos que voy a seguir. Me dieron recomendaciones y consejos por medio de correo electrónico. Me enviaron mensajes de texto e invitaciones a eventos virtuales. Realmente ahorré mucho tiempo y pude finalizar exitosamente mi solicitud de crédito. Ahora te invito a que aproveches esta oportunidad, te preinscribas y recibas el mismo acompañamiento que yo recibí. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Seguimos con más información aquí en Camarín TV. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca y Positiva Compañía de Seguros realizaron una sesión de sensibilización frente a las dinámicas del COVID-19. Esta y otra información en nuestra siguiente sección, Panorama Institucional. Con una participación importante de sus procesos académicos y administrativos, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, a través de Talento Humano y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó el concurso interno Sabores de mi Tierra, una feria gastronómica de las diferentes regiones de Colombia. En el Cláusula Encarnación, el equipo de trabajo unimayor expuso su departamento y exhibió lo mejor de cada zona. Estos espacios contribuyen al fortalecimiento institucional desde el trabajo en equipo, el liderazgo y la convivencia laboral. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, en trabajo conjunto con Positiva Compañía de Seguros, desarrollaron una sesión de sensibilización frente a las dinámicas del COVID-19 bajo la orientación del Dr. Cristian Payares. A la jornada virtual asistieron estudiantes, docentes, administrativos, egresados y comunidad en general, quienes escucharon temáticas sobre prevención, vacunación, nuevas cepas y reinfección COVID-19. Entre otras, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca continúa invitando a la comunidad a no bajar la guardia y a atender las recomendaciones de los gobiernos municipal, departamental y nacional. Manteniendo sus estímulos financieros para acceder a la educación superior pública, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, continúa con sus inscripciones para el primer semestre del año 2022 en todos sus programas de pregrado e inglés. Algunos de los incentivos económicos gestionados para la permanencia y graduación estudiantil son Jóvenes en Acción, Generación E y otros programas propios de la institución, tanto para las carreras tecnológicas como profesionales y de posgrado. La oferta completa está publicada en www.unimayor.edu.com Tomémonos un café, nosotros invitamos. Bajo ese eslogan, el proceso de bienestar institucional de Unimayor compartió un espacio de integración con sus estudiantes, docentes, egresados y administrativos en jornada nocturna. Con el objetivo de sacar de la cotidianidad a la comunidad Unimayor y generar un espacio nocturno de integración para el diálogo entre estudiantes, docentes, egresados y administrativos, el proceso de bienestar de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, realizó el evento Una Noche de Coffee. Bajo el eslogan, tomémonos un café, nosotros invitamos. Bueno, es una actividad fundamental que permite la integración con toda la comunidad institucional que brinda esa motivación a los estudiantes, que ayuda a esa motivación, a esa iniciativa, a ese entusiasmo, a salir un poco del estrés, de la monotonía que tenemos todos los días. Este espacio de sano esparcimiento y diálogo fue recibido con gran aceptación por los participantes. Para ello, la institución universitaria contó con el servicio de café de la Fundación Universitaria Copa Janfu y un espacio de música a cargo del Área de Cultura Unimayor. Claro que sí, súper importante, es porque nos salimos como de esa rutina que tenemos toda la semana. Además de esto, pues, como que nos activamos nuevamente, estamos todos como en esa rutina diaria y nos activamos. Entonces, súper importante, súper chévere y agradecidos con bienestar por lo que nos brinda hoy. Bueno, es algo muy importante, ¿no? Porque aparte de que, pues, nos permite salir de nuestra zona de confort, que siempre es como nuestras clases y las clases con... Aparte que son, pues, muy divertidas, aprendemos mucho, es un espacio totalmente diferente para poder relajarnos un poco. Y es muy chévere, muchísimas gracias. En promedio participaron alrededor de 400 personas, entre estudiantes, docentes, egresados y administrativos. Hoy, esta actividad se convierte en una opción más de las propuestas para el regreso a las actividades presenciales, progresivas y seguras de Unimayor. En Camarín TV seguimos con más información y nos vamos con el recomendado de la semana. Lo haremos en alusión al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El documental se denomina Las tres muertes de Marisela Escobedo, del director mexicano Carlos Pérez Osorio, estrenada en el año 2020. Aborda el caso de Marisela, activista mexicana asesinada en el 2010, mientras mantenía un plantón en protesta por la falta de justicia por un feminicidio. La finalidad de esta fecha es visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel mundial, fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como también brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Las tres mujeres de Marisela Escobedo no se lo pierdan. Mi mamá fue la que dio con él, no fueron las autoridades, fue ella. Hacen una persecución, se oyen disparos. Le dicen a Marisela, se escapó. Cantamos sin miedo, debimos justicia, quitamos por cada desaparecida, que retombe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV y ya regresamos con más información. Aún en medio de la adversidad, la educación superior es un proyecto de vida y hoy estamos contigo para hacerlo realidad. Sé parte de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, y aplica a los beneficios, incentivos y programas nacionales para el pago de tu matrícula. Nuestras carreras tecnológicas y profesionales en www.unimayor.edu.co. Unimayor, institución universitaria pública, vigilada, min educación. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co. de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co. Unimayor, institución universitaria pública vigilada Mineducación. Hola, mi nombre es Andrés Lai. Quiero contarte cómo preinscribirme y me facilitarizar mi proceso de solicitud de crédito educativo con Citex. El primer paso fue ingresar a la página web de Citex y preinscribirme. Casi de inmediato recibí una confirmación del inicio de mi proceso y a partir de ahí todo fue muy fácil. Me notificaron los pasos que voy a seguir. Me dieron recomendaciones y consejos por medio de correo electrónico. Me enviaron mensajes de texto e invitaciones a eventos virtuales. Realmente ahorré mucho tiempo y pude finalizar exitosamente mi solicitud de crédito. Ahora te invito a que aproveches esta oportunidad, te preinscribas y recibas el mismo acompañamiento que yo recibí. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Seguimos con más información aquí en Camarín TV. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca extiende la invitación del gobierno nacional y sus entidades territoriales para que los jóvenes entre 14 y 28 años de edad participen en el proceso de votación electoral del Consejo Municipal de Juventud, que se realizará en toda Colombia el próximo 5 de diciembre de 2021. Miremos de qué se trata. Los Consejos Municipales de Juventud son el mecanismo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad, fortaleciendo con su presencia y voz escenarios democráticos locales, regionales y nacionales. La invitación del gobierno nacional y sus entidades territoriales es a que los jóvenes entre 14 y 28 años de edad participen en el proceso de votación electoral del Consejo Municipal de Juventud, que se realizará en toda Colombia el 5 de diciembre del 2021. Entre los beneficios para quienes participen en esta elección se encuentran descuento del 10% en el costo de la matrícula a estudiantes de una institución oficial de educación superior. Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar. Prioridad en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior, entre otros beneficios. Los candidatos y sus propuestas para cada localidad, sitios de votación y consulta a los jurados pueden revisarse en el portal web infobotantesjuventudes.registraduría.gov.co o en www.colombiajoven.gov.co Info candidatos, la red social de la democracia ya está en la web. Aquí te explicamos las tres posibles formas de ingresar y navegar en esta plataforma desde la web. Podrás acceder a la red social de la democracia desde tu computador y en cualquier navegador web. Esto es lo que debes hacer. Ingresa a infocandidatos.co y elige entre las opciones de candidato, elector o invitado. Si tienes entre 14 y 28 años, ingresa como elector. Allí podrás ver los candidatos que conforman las listas de consejos de juventud de tu territorio. Asimismo podrás ver sus propuestas e interactuar con sus publicaciones. Si eres aspirante, ingresa como candidato. Solo debes indicar tu número de documento junto con la fecha de expedición del mismo. Una vez ingreses, podrás gestionar tu perfil y publicar contenido, salvo videos en vivo. Además, podrás interactuar con otras listas y tener contacto directo con los electores. Y por último, cualquier ciudadano podrá ingresar como invitado, conocer las propuestas de los candidatos y ver sus publicaciones, pero no podrá interactuar con ellas. Accede a la red de la democracia y haz parte del cambio. Participa este 5 de diciembre en las elecciones de los consejos de juventud. Hasta este 1 de diciembre, estudiantes Unimayor tienen la posibilidad de inscribirse al concurso Dibujemos la Ciudad Blanca. Programate con nosotros en nuestra siguiente sección, Agenda Institucional. 1 de diciembre de 2021. Socialización de experiencias significativas de proyección social. Lugar, enlace de acceso publicado en www.unimayor.edu.co. Hora, desde las 3 de la tarde. 1 de diciembre del 2021. Fecha límite de inscripción, concurso de pintura Dibujemos la Ciudad Blanca. Lugar, cultura.unimayor.edu.co. Hora, hasta las 6 de la tarde. 5 de diciembre del 2021. Elección Consejos Municipales de Juventud. Lugar, revisar sitio de votación en infobotantesjuventudes.registraduría.gov.co. Hora, desde las 8 de la mañana. Con esta información finalizamos otra emisión de Camarín TV, espacio de interés público de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Si quieren revivir este capítulo y conocer más información institucional, como siempre los invito a que ingresen a nuestro portal web www.unimayor.edu.co. Y nos sigan en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias!